Tenemos una invitación espectacular y es que es el primer reto de Buscan Coyotepe 2021 y aquí están los chicos que nos tienen toda la información que ustedes necesitan para ser partícipes de esta gran actividad. Así que chicos, buenos días, bienvenidos a su revista de Sol a Sol. ¿Cómo están? Y cuéntenme cómo inició este reto Buscan Coyotepe 2021. Muchísimas gracias al canal del Orgullo Nicaragüense por invitarnos a participar de este espacio, ¿verdad? Para promover el primer Buscan Reto Coyotepe. Pues el primer reto Coyotepe lo estamos llevando a cabo para recaudar fondos para la Asociación de Escabos de Nicaragua con el fin de continuar los procesos formativos con más de mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes para promover lo que es la cultura de paz y el diálogo. Entonces estamos desarrollando esta actividad en el Campo Escuela Escabos del Coyotepe el día 12 de diciembre y aquí pueden participar a personas arriba de 18 años en equipos de 7 personas. Ok, ¿y qué actividades vamos a ver o a realizar en el reto Buscan? Buenos días, gracias por la invitación. Pues fíjate que va a haber un circuito de alrededor de 7 retos, o sea, son en equipos que va a destacar, ¿verdad? Ya mencionaba Karen. Dentro de estos tenemos competencias de relevos en velocidades, un circuito de senderos dentro del Campo Escuela Escabos del Coyotepe. Tenemos el bootstrap también, guiñar las llantas, esa es para mujeres. Y, ¿qué más tenemos? A ver, Carol, si me puedes ayudar por ahí. Tenemos también una caminata por el sendero del Coyotepe, que es más o menos de un kilómetro y medio. Y, como decía Verónica, todo se va a hacer en equipo. Los equipos están conformados por tres mujeres y tres varones y además un suplente. Entonces ellos se tienen que organizar, tienen que realizar estos siete retos y se va a premiar a los tres primeros lugares. Ok, ¿qué va a pasar, caballeros, si yo llego solita a querer participar? ¿Ustedes me ayudan a ubicarme en los distintos equipos o yo ya los tengo que llevar conformados? En realidad, allá el equipo tiene que ir conformado. Ok. Por cada uno, pero igual a toda la familia nicaragüense los vamos a recibir allá porque, además de la actividad del bootcamp, nosotros tenemos un sistema de cuerda alta donde las personas pueden participar. Es decir, va a estar el equipo ahí preparado para recibir a todas aquellas que no puedan participar en el bootcamp, pero sí quieren divertirse o van acompañando a los que están en el bootcamp. Entonces va a ser una mañana de alegría. Ellos pueden participar en el sistema de cuerda alta. Pueden subir en el sendero a la fortaleza del Coyotepe y hacer el recorrido turístico que tenemos allá de la histórica fortaleza del Coyotepe. ¿Y cómo surgió la idea de decir, saben qué? Queremos recaudar fondos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo optaron por realizar un bootcamp? Sí, nosotros estamos organizándonos con Imperio Fit, que es un equipo capacitado para promover ejercicios funcionales, también para aumentar la condición física. Entonces, en alianzas con Imperio Fit, nosotros nos estamos organizando para promover este evento y también queremos hacerlo de manera continua. No solo que sea el primer bootcamp, el reto Coyotepe, sino el año que viene, seguirlo promoviendo. Claro. Precisamente para también promover lo que es la práctica de ejercicios físicos, la salud física y siempre ayudar también a esta causa que es continuar los procesos formativos para desarrollar competencias con enfoque de diálogo y cultura de paz en más de mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las cuales están presentes en diferentes departamentos del país donde nosotros tenemos presente. ¡Qué lindo! También me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar el reto bootcamp y a qué hora se inicia y a qué hora termina más o menos para darnos una idea de las coordenadas? Fíjate que oficialmente el evento inicia a las 7 de la mañana. Tempranito. Pero, pero, desde las 6 de la mañana se va a iniciar el proceso para verificar a, bueno, que estén todos los equipos completos, pero el evento inicia desde las 7 de la mañana. ¿Tiene algún costo el evento? Sí, tiene un costo de 70 dólares por equipo. Y se tienen que inscribir a través de un link que nosotros los pueden encontrar en las redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, y ahí pueden ver toda la publicación del evento. Perfecto. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con este evento? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Bueno, en realidad, nosotros esperamos recaudar esos fondos que necesitamos para poder seguir trabajando en nuestros programas de cultura de paz, sobre todo. Es decir, tanto que lo necesita nuestra Nicaragua, ¿verdad? Y entonces, eso nos va a ayudar a que nuestros jóvenes y nuestros adultos nos ayuden a llevar ese mensaje que tenemos, ese mensaje que queremos que los muchachos se apropien de ellos para que puedan sacar adelante a este país. Uno, pero también te quería comentar de que vamos a tener el premio para los tres primeros lugares. Van a tener premios. O sea, cada equipo va a recibir su medalla y otras cosas más que les vamos a dar. Además de que cuando ellos estén participando por allá, se les va a entregar una camiseta, se les va a entregar cosas ahí. Así que estamos haciendo la invitación abierta para no solo a los equipos de los Ignacio, de los Estos, sino también a toda la ciudadanía en general. Perfecto. Me encantaría que nos vas a repetir las redes sociales para que todos estén atentos por ahí en casita. Ok. Estamos en Facebook como Asociación de Scouts de Nicaragua. En Instagram como Scout de Nicaragua. En YouTube igual Asociación de Scout de Nicaragua. Y también si quieren más información, pueden escribirnos al correo de la asociación. Es info arroba scoutdenicaragua.org. Entonces ahí perfectamente pueden hablarme. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias de antemano. Ya felicidades por este bonito emprendimiento más que todo, por este bonito proyecto. Les deseamos muchísimo éxito. Que les llene mucho, 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 mucho el primer bootcamp. Que no sea el primero, sino que sea el inicio de muchos más. Mis amores, vamos a compromisos comerciales, pero ya regresamos.